La historia del descubrimiento de América tuvo en Cristóbal Colón y en Fray Bartolomé de las Casas a dos protagonistas tan absolutos como opuestos en su concepción final sobre tan decisivo acontecimiento. El gran almirante tropezó con el continente americano como consecuencia de su empecinada intención de llegar a la India navegando hacia Occidente. No aspiraba a conquistar, sino a hacer negocios. Pretendía abrir una nueva ruta comercial para satisfacer las necesidades europeas de productos del Oriente. La necesidad de solventar su empresa, la posibilidad de ganancias rápidas y fáciles, modificaría ese objetivo. El deseo de conquista y de explotación de los pueblos primitivos de América nularía las mentes y endurecería los corazones de Colón y de sus sucesores. Fray Bartolomé de las Casas sería el primero en advertir esa contradicción y en batallar contra ella. Admiró profundamente la gesta colombina, pero nunca dejó de criticar sus errores y sus excesos. Sus denuncias fomentaron la leyenda negra del descubrimiento. Sus revelaciones incrementaron los enigmas sobre la figura del descubridor. Sus destinos se cruzaron en el origen de la historia americana y ya no volverían a separarse. Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas